Hola amigos, os habéis dado cuenta de que hoy no me pongo guantes de nitrilo, es porque no voy a manejar tensiones peligrosas. En este vídeo hablaremos de las baterías. Ya hice un vídeo hablando de ello, pero me centré más en las baterías de 3,7 voltios. Ahora hablaré de las baterías de 1,5 y 1,2 voltios, las cuales dieron debate. Algunos decían que las baterías de 1,2 funcionan bien y no es del todo cierto. Si un aparato lleva dos pilas en serie, en teoría son 3 voltios. En realidad, dos pilas nuevas alcanzan los 1,6 voltios, o sea, en serie alcanzan 3,2 voltios. Y cuando se agotan ya es una cifra muy relativa. Yo he visto transmisores de sensores de temperatura a 1,1 voltios cada pila y el aparato sigue funcionando sin problema. Así que depende del aparato. Las baterías recargables de 1,2 voltios, para cargarlas, se les puede aplicar desde 1,36 voltios hasta un máximo de 1,41 voltios. Si un aparato requiere 3 voltios, estas puestas dos en serie solo nos daría 2,74 voltios. Y si el aparato tiene pantalla indicadora, no marcaría un 100%, estando recién cargadas. Pero lo normal es que su voltaje de flotación sea de 1,25. Puestas dos en serie serían 2,5 voltios. Así que, aun teniendo carga suficiente, las detectaría como batería baja. Conclusión, depende del aparato, podemos hacer uso o no de las baterías recargables de 1,2 voltios. Pero este vídeo lo quiero dedicar también a las baterías recargables de 1,5 voltios, que yo desconocía de su existencia. No sé desde cuándo se venden, ni su voltaje de trabajo, ni nada. Así que cualquier aclaración estará en la descripción y los comentarios. Bueno, he comprado 4 baterías recargables tipo triple A para hacerles pruebas. Esta batería pesa 11 gramos. Una batería recargable de 1,2 voltios pesa 8 gramos y una pila normal 12 gramos. Como no sé la tensión máxima de carga, mido todas las baterías y el valor más alto lo tomo como máximo para asegurarme que no la estropeo. Este valor es de 1,637 voltios. Cualquier aclaración o cambio de este valor estará en la descripción o comentarios. Ahora voy a ver cuánta corriente máxima es capaz de entregar en un instante, poniéndola en cortocircuito, pongo el amperímetro a máxima escala de 20 amperios y una medición rápida de menos de un segundo para no estropearla. 4,55 amperios. No está mal. Y ahora procedo a cargarla. Así me aseguro que está al 100% con la tensión máxima de 1,637 voltios. Luego la capacidad no la indica, pero la podemos calcular poniendo una lámpara de 0,3 amperios a ver cuánto tiempo dura. Nos ha durado una hora y media a 300 miliamperios, así que la batería es de 450 miliamperios hora de capacidad. No quería acabar el vídeo sin aprovechar esta nueva batería de 1,5 voltios recargable para ponerla en un reloj de pared que tengo cerca del cable de iluminación que al conectarla llegan unos 9,45 voltios. Aprovecho esa tensión para hacer este circuito. Primero pongo un diodo por si me equivoco y pongo la tensión al revés. Luego el regulador L7805 siempre con los dos condensadores de 330 nanofaradios y 100 nanofaradios. Luego un K para un LED indicador para saber que está alimentado. Luego un diodo para hacer una caída de tensión para que trabaje bien el divisor de tensión de dos resistencias de 4,7 kiloohms y el transistor PC547. Luego un pequeño condensador de 2,2 microfaradios y nuestra batería recargable de 1,5 voltios para ponerla al reloj de pared. En caso de que solo dispongáis de baterías de 3,7 voltios, podéis hacer el mismo circuito intercalando la batería de 3,7 voltios entre el diodo y el transistor. Eso sí, el último condensador ya no será de 2,2 microfaradios, sino de 47 microfaradios. En caso que no tengáis que usar el circuito alimentador inicial, sino directamente solo la batería de 3,7 voltios, para poder sacar 1,5, aquí tenéis el circuito simplificado. Así que ya sabéis, no confundir las baterías recargables de 1,2 voltios con las de 1,5 voltios. De hecho, no podemos usar los cargadores de 1,2 voltios para las baterías de 1,5 voltios. Y con los circuitos que he hecho, espero haberos ayudado.